Ser de Chiapas no solo significa marimba, pozolito, para chicos, fiesta y descontrol. Hoy voy a hablarte de algunos regionalismos de mi entidad, específicamente de la región frailesca, que pues ya en estos días se ha expandido en casi toda la entidad, pero vamos a ver cuáles son originarios de este lugar. Pero antes de empezar, ¿sabes qué es un regionalismo? Se los voy a definir de la forma más sencilla posible. Son aquellas palabras que emplea un grupo humano en una localidad determinada, de forma natural y cotidiana. Esto quiere decir que los habitantes pueden incluso crear sus propias palabras para referirse a ciertos objetos o acciones de las personas y lo adornan con un acento y una entonación peculiar. Por lo tanto, una palabra, una expresión puede significar algo distinto en una comunidad, en un pueblo, en un territorio, en un espacio geográfico, etc. Sin importar si pertenecen al mismo país. Y eso, de una u otra forma, nos otorga identidad. Es la forma de decir que somos únicos y diferentes. Si lo decimos de una forma resumida, serían los sinónimos de los términos generales que todos entendemos. Como te dije al principio del video, hoy voy a contarte algunos regionalismos de la frailesca, una región conformada por cinco municipios de Chiapas. Son Villa Corzo, Monte Cristo de Guerrero, Villa Flores, Ángel Albino Corzo y La Concordia. En esta zona de Chiapas es donde más se asesoran a las S. Ahí dicen, fuimos, hacemos, comemos, platicamos. Y también se vocea. Es decir, se utiliza el voz en lugar del tú. Se dice, voz, 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 voz. Oye vos, si te gustó mi video y querés mirar otro que voy a subir al canal, pégale ahí una suscribida al canal y pégale también a la campana para que te lleguen todos mis videos. ¡Pues! ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Y bueno, te cuento que un grupo de frailescanos de la Real Academia Frailescana, así se hacen llamar, se ha reunido por casi 29 años para recopilar, documentar y difundir el uso que le dan al lenguaje a través del libro o más bien del diccionario de términos frailescanos no recogidos por la Real Academia de la Lengua Española. Lo característico de estas palabras es que son algo sabrosas y pícaras cuando las decimos. Arrecha o arrecho es una persona que tiene el jonís sin juicio o pitío alegre, que va más allá del extremo de la coquetería. Pero ¿qué es jonís? Y jonís es la parte discreta y terminal del aparato digestivo. No te voy a decir literalmente qué significa esa palabra, lo dejo a tu imaginación. Bolo. Es la oportunidad única para mirar para el cielo. O más bien borracho, ebrio. Le decimos bolo. Cachondear. Cachondeo. Significa un masaje violento, pero a la vez suave, que se usa para enamorar en el cine. O en algún rincón puede la calle. Cochi o sos muy cochi, lo utilizamos b para decir que una persona está muy abusiva con algo, que abusa. Cocotazo. No es del coco, es como la chancla voladora. Es una medida física y correctiva. Directamente en la morra, ve aquí, en la cabeza, para desapendejar a la gente. Coyolear. Coyolear. Movimiento del ojo de forma coqueta. Saborosear. Pues estás saboroseando a alguien con la mirada. No estás mirando con deseo, pero con pura mirada así. Ve, así. Culipandearse, ve, es un hombre mampo o una mujer marimacha que no sostiene su palabra. Que se raja, pues, en algún trato. ¿Qué es mampo me vas a decir? Pues es ese hombre, ese sujeto que se siente como una, como mujer, que habla como mujer. Es decir que es molteado, pues, que es gay, homosexual, o cusco. Es mujer u hombre ganoso. Ganoso. Arrecho, pues, arrecho. Déjalo esta, déjalo este. Es decir, cuando alguien nos tiene hasta la madre, pero lo dejamos ser, sería la expresión en Inglaterra. Let it be, let it be, let it be. Levanta falso. Arguendero. Mitotero. Intrigoso. Chismoso. Coleto. Mujeraje. El mujeraje es el conjunto de mujeres que se reúnen para chachisme o mitin político. No me hallo. Es decir, una expresión para decir que estás extrañado o te sientes raro en algún lugar o con algo, que no te adaptas a la circunstancia, al contexto, a la persona, al lugar, a lo papugo. Es el término que utilizamos B para decir que una persona está sin color en la cara, que está como Gasparín, blanca, 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 pálido, pues. Y bueno, ahora algunos regionalismos que utilizamos casi en toda la industria. Le decimos al plátano, a la banana, pues. Así le decimos. ¡Ah, burro! Es una expresión que significa no mancha mula. Que sos necio, terco en su necedad de tener la razón y no más chucho. Es también como el cochi. O sea, sos muy cochi, sos muy chucho, es lo mismo. Que sos muy abusivo. Que sos toreco. Que sos bien güey, que sos bien bruto, que sos bien menso, que sos bien chonco. Chonco es el hijito o la hijita más pequeña del acto. Mucho, bastante, con abundancia. Hay harto mango, hay harto libro, hay harta malaya. Significa ojalá. Malaya, mañana me regalaron un montón de libros. Malaya, le dieran like a este video. Malaya, se suscribieran un chingo de gente. Malaya, ojalá. O raya. Muchas moneditas juntas. Paga, pues. Paga dinero, pero con moneditas. Sobre todo, y lo más importante que nos gusta a los chiapanecos, es que digas chiapas. No, chapas. Chiapas no. Chiapas. Y bueno, Booker, ha llegado la hora de la despedida. La hora que no me gusta, porque te tengo que decir adiós. Y vernos hasta el próximo video que yo grabe. Espero que sea pronto. Y te agradezco que hayas estado hasta acá, al final de este videíto. Que seas parte de la comunidad, que te suscribas, que compartas, que le des like. Que comentes si conoces alguno de estos regionalismos, o cuáles son los de tu país, los de tu entidad. Yo traté de hacerlo más parecido al acento frailescano. Siento que no me salió tal cual. Siento que me falta un poco de punch. Como que me falta ser parte más de la frailesca para que me salga chido. Pero aún así, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido. Porque aunque estemos en la misma entidad, siempre hay palabras que no conocemos. Los veo en el próximo video. Un beso grande y les mando un abrazo en la próxima.